¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser, puede ser, no lo descarto A ver, hola, saludos a Milian en receta Buena guapota, me dice Fati García Muchas gracias, Fati Yo me mando a estrellas ¡Nimu! ¡Nimu! ¡Hola, Jesús! Muchísimas gracias por tus estrellas Buenas noches Buenas noches a todo el mundo Ganó Terraria en la votación Por fin, votaron Terraria Nunca votaron Terraria Lo votaron y ganó Y esta noche vamos a estar jugando Terraria Por fin Buenas noches, reina ¿Seguimos repicante o se calmó la situación? No, no, no Hice ejercicio Me bañé Y ya estoy Uf, re relajada Te envío las estrellas que me quedaban Muchísimas gracias Capo Tui Un saludo a Luna, Capo Tui Bueno Ya tengo que estar preparada el juego Yo ya estoy preparada para la vida ¿Qué toca jugar hoy? Hoy Terraria, Gabriel Muchísimas gracias Bienvenidos colaboradores Guijanos Ok, ¿no? Bienvenido Ahí está la música Terraria Muchas gracias por compartir Cris, Gabriel Johnny, Rezno, Pizero Abraham, Israel, Reto Mauricio Mareco Y Clemente Martínez Bueno Para el que no sepa ¡Hola, Luis! ¡Hola, Cristina! Parece que le voy a dejar un poquito de volumen Para el que no sepa El Terraria es como el Minecraft ¿No es? Como que tiene que talar Como que tiene que talar Pero con menos gráfico ¿Me entienden? Es como que Como que está todo más comprimido En un mundo virtual, ¿no? Va Parece como si le estuviera explicando El juego a una persona anciana Vieron los boomers Que le tenés que explicar Las cosas como Sí, este es un mundo virtual Donde Con seis cosas Y el viejo te pregunta ¿Pero cómo? ¿Qué estás metido Y adentro del mundo? ¿O cómo funciona? ¿Qué haces? ¡Hola, Luis! Noticame 3 Hola, Paul Revisia Te noticé Oh my god ¿Puiste enviar 25 estrellas? Está bloqueada Las 25 estrellas Qué raro ¿Puedo enviar 25 estrellas? Oh my god ¿Rompiste la Matrix? ¿Rompiste la Matrix? Muchas veces A los que están compartiendo Concuerdo Ah Ahora somos boomers Sí, ustedes son boomers Y les voy a explicar En qué consiste el Terraria Bueno Agarran La La hacha virtual, ¿no? Agarran el hacha virtual Obviamente Terraria Speedrun Hardcore Guay Todos los porcentajes ¿Cómo decía? Todos los porcentajes Seedless Bueno Y básicamente Señores boomers Que están viendo mi directo Bueno En Terraria Tenés que hacerte una casita Como en el otro juego Ese famoso En Minecraft No sé si lo conocen No sé si lo conocen Pero Esta es tu casita Y Lo que tiene este juego Es que No se speedrunee Como Minecraft O sea Tienen muchos jefes Y tenés que pasar por un montón de procesos Hay eventos que salen aleatorios Y tenés que farmear Algunas cosas No es como que Lo podés pirrunear ¿Me entendés? ¿Me entendés o no me entendés, papi? Se acerca más a un RPG Exactamente Y un RPG Para mis señores boomers Que están viendo en directo Un RPG Es un Roleplay game Un juego de rol, ¿sí? De hecho Tienes los NPCs Con los que podés hablar Y Podés hablar Y Me saludas Hablas Saludos Luis Castro No es como el Minecraft No sé por tus estrellitas No es como el Minecraft Que Los NPCs Están así No, casi podés hablar Con los NPCs Ya es la diferencia Oh, miren Pueden caer cosas de los árboles Antes no pueden caer cosas de los árboles Bueno, vamos a alguna minita Ah, y quizás A Sebago Muchas gracias por tus estrellitas Nimo Ya llegaste a los 100k Sí, llegaste a los 100k En YouTube Muchísimas gracias a todos Ya llegaste a los 100.000 suscriptores En YouTube Lo cual es un logro Enorme para mí Oh, miren Un alien volador Oh my god Bien, estas cosas No están en Minecraft Dante, Urona Bienvenidos Colaboradores Thank you Acá como ven Tenemos hierro De a poco Vamos juntando Los materiales necesarios Para la supervivencia humana Que quería dormir Primeras estrellitas Ah Muchísimas gracias Alejandra de Chia Felicidades por los 100k Me hice Muchísimas gracias Thank you La verdad es que llegamos Súper rápido Fue extraño Fue extraño Haber llegado tan rápido Trabajar Estrellas solo Para mandarlas A Nimuchan Ah Nimuchan Gracias A lo García No es Bueno Por ahora no nos encontramos Ni en ninguna cueva Ah, ahora sí Por lo general Hay muchas cuevas O sea, así Como ven esto Hay muchas O sea Ah, puchale, no No hay nada para ver No, no puedo ver No puedo entrar Sin poder ver Como ven Hay cuivas En las cuevas Te pueden dar cofres O te pueden dar Bueno Esos jarroncitos Que los rompes Y bueno Los jarroncitos Están más cosas ¿Me entiendes? O sea Se entiende, ¿no? Siento que lo estoy explicando Súper mal Y que nadie me está entendiendo Lo que yo estoy diciendo Bueno, en fin Cuevas buenas Oscuridad mala Eh Y boomers igual a Hola, me perdí Nada O sea Literalmente estoy intentando Explicarle Explicarle a la gente Como si fuera una boomer De qué trata Minecraft Muchas gracias Por todas las estrellitas Les ¿Qué se siente? Ay, no No les voy a leer Hola, a ver Son Rosales Ah, son torchas Ah, cierto Que las antorchas Hacen con slime, ¿no? Me había súper olvidado Me había súper olvidado Hacerme recordar, señor No recuerdo que me lo dijo Pero gracias Gel, ok Hola, ni vuestras Son mis primeras estrellitas Saludos de Chile Saludos y buses Muchísimas gracias Por tus estrellitas Qué honor, qué honor Y acá, bueno Acá lo miramos Buenas noches Ninguna noche Es más que nos alegras La vida Lanzando besos Lanzando besos Muchísimas gracias Sergio Thank you Oh my god ¿Qué es esto? Oh my god Esto sigue de nuevo, ¿no? Son mis primeras estrellitas Muchos saludos Besos, abrazos Y gracias por Alegrarme todos los días Gracias Chicos Les quiero hacer una pregunta Muchísimas gracias Jesús Grande N M Oh my god Enrique Rivera 500 estrellanas Thank you Miren chicos Les quiero hacer una pregunta ¿Cómo se puede ser Loli y Boomer a la vez? Hola Animu W Hola Stuart O sea, yo no soy Boomer Ustedes son los Boomer Que están viendo mi directo Y les he hecho y te van a explicar Cómo funciona ¿Cómo me hago colaborador? ¿De que yo hubo? Ay, que yo Muchísimas gracias Alejandro Te vas a ser colaborador Al lado del chat Tiene que haber un botón Para hacerte colaborador Explicanos todo Porque tengo menos terraria Que de cocina XDD Bueno Mirá Es como Minecraft Pero con Cofres No Con cuevas Más grandes Y con cubitos Más chiquitos O sea Más o menos Chicos Les quiero hacer una pregunta ¿Prefieren el juego así? Así como está ahora ¿O quieren que le haga zoom? Si le hago zoom No van a poder ver Cosas como el inventario Pero van a poder ver El personaje más cerca ¿Me entienden? A ver Espérense Les voy a poner el ejemplo Quizás porque hay mucha gente Que yo sé que me ve de celular ¿Sí? Hay mucha gente que me ve de celular Entonces No llega a ver bien A ver Dígame Dígame Así está bien Para que puedan ver todos ¿Me entienden? A ver Ahí Ahí ¿Les parece? ¿O lo dejo como estaba antes? Así está bien Preferir un zoom Un poco más cerca Zoom Sí, así Perfecto Me están diciendo que así sí Sí, sí, sí Así está bien Bueno, perfecto No van a poder ver bien el inventario Pero bueno Eso no es necesario que lo vean Lo veo yo Yo sí lo voy a poder ver Que es lo importante Así los que están de celular Pueden ver con más detalle Porque yo siento que están viendo Súper, súper ultra lejos A ver Así No Saludos Matías Matías Antonio Feliz cumple Feliz cumpleaños Así Feliz cumpleaños Así Feliz cumpleaños Matías Oh my God Grande Tula Grande Tula Oh my God Muchísimas gracias Oh my God Muchísimas gracias por tus 2000 Oh my God Siempre cuando Enrique me envía Mucha cantidad de estrellas Siempre que Enrique me envía Mucha cantidad de estrellas Es porque algo malo va a suceder La última vez también pasó lo mismo Me envió un montón de estrellas Y me morí en Minecraft La otra vez que también me había mandado Un montón de estrellas en The Forest Y me morí en The Forest Me parece Me parece que las estrellas Vienen con un curso Que vienen con una maldición añadida Hola Animo Son mis primeras estrellitas Oh Muchísimas gracias Ruben Thank you Muchas gracias a los que están compartiendo Leonardo Richard White Y Shakely Muchísimas gracias por compartir Hola Animo ¿Tienes Playstation 4? No De hecho no tengo Ninguna consola Ninguna Nada Pura PC Ah pura PC estamos viviendo En estos momentos de crisis Están muy caras Muy caras las consolas Wow Vamos a ir a buscar Lo que perdimos Ningún otro juego De sugerencia Doki Doki Lilo Choclupu Me lo viven sugiriendo Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que yo ya lo jugué ¿Ya lo jugué? Siempre que te dono Mueras Sí Sí Oh my god Estrellitas Estrellitas Muchísimas gracias A ver Es una maldición Pero es una bendición Al mismo tiempo Porque me donaste Me las regaló Facebook Así que ahí Te van Nimu XD Wow Ah Por eso me pudiste mandar Estrellitas Porque te las regaló Facebook Esas estrellitas Oh my god ¿Qué pasó con la donación Del chico gran Tula? Quería bailar el caramel Cara pensativa No sé qué pasó con el caramel No sé qué pasó con la alerta Del caramel Aparentemente está bugeada Parece que se desapareció La alerta del caramel Desde el juego Para que se vea El inventario Y el mapa Ah Es que eso lo sé Es que eso lo sé Pero me molesta mucho Tener la interfaz Tan cerca O sea A mí es como Comodidad personal Tenerlo Tenerlo hacia el juego O sea Ustedes podrían ver Mi inventario Pero yo Yo Por comodidad No lo pongo así Igualmente Muchísimas gracias Ay Dios Pero cómo me están No 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 Hola Ni Ningún slime ¿Quién ganará? No lo sé No lo sé Lo veremos en el próximo capítulo De OMG 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 Ah Es que Claro Yo creo que ya tengo Todo lo necesario Pasando a una espada Me parece O cómo era el inventario Ahí está Tengo 15 lingotes de estaño O sea Aceptable, ok, aceptable Vamos a hacernos una mesita de crafteos Vamos a hacer la mesita de crafteos Y la vamos a dejar por acá Mirad la mesita de crafteo de Minecraft, bueno Señoras y señores Les muestro la versión en bajos gráficos Versión terraria Acá se hacen los crafteos Como ven acá se hacen todos los crafteos Me dijeron que me hago otra espada Pero parece una otra espada Necesito hierro Creo, creo Está ¿Quién? ¿Yo yo for the win? Oh, el Shushu, pero no me deja craftearlo No me deja hacerlo el Shushu Y acá tenemos los cofres Bueno, los cofres Mons, ¿me puedes manejar este gracioso? Por favor O sea Señor Comedia Señor Comedia se ha unido al chat Felicidades, señor Comedia Has hecho reír a todo el mundo Miren, miren como todo el mundo se ríe Miren como todo el mundo se ríe Wow ¿Me chupas la cornita? Wow Que gracioso que soy La verdad Muy gracioso Señor Comedia Le doy Le doy Realmente Una aprobación A su chiste Ah, la lombriz es un rato Realmente es un honor Tener al mismísimo señor Comedia En mi stream Oh my god Pero estoy en mi trabajo Ahora estoy en la Hora de comida Así que pues espero estés bien Y te amo Oh, muchísimas gracias Estás súper bien Qué bueno que haya llegado el directo Nos están matando de risa Y ustedes no hacen nada Es que sí, chicos Por favor Me lo van a tener que banear del chat Porque me va a matar de la risa Me va a matar de la risa O sea O sea Esto ya es más de temas de salud O sea Literalmente dijo Rosa Melano Y dijo Chupame la corneta En una sola frase Hola, vete Preciosa Se te quiere mucho Muchísimas gracias Orlando ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Este chico Este chico Está atentando Contra mi salud Por favor Bueno Tenemos sogas Así que tranquilamente Vamos a poder Subir hacia arriba No se preocupen Nemo no está perdida ¿No es? ¿Cómo ven? Se hacen sogas Y se sube hacia arriba Puchipi Lo que voy a hacer Es hacer una mina Hacia abajo Porque a este punto Ya no puedo Salir De acá Básicamente me van a matar Necesito materiales Como para hacer Una espadita Si no Adiós Unimu ¿Qué? Hola Unimu Puedes Mandarle saludos A Emilia Valentina O cara al revés Saludos A Emilia Valentina Muchísimas gracias Diego Por tus estrellitas Así que bueno Porfirio Un pixel De Terraria Dice Es que A ver chicos Terraria Yo siempre Lo pongo las votaciones Nunca lo votaban Ustedes Ustedes no lo votaban Yo juego los juegos Que ustedes votan Yo no me hago cargo De sus decisiones De sus decisiones carnales La verdad Te envío Mis primeras estrellas Necesito Saludos Muchísimas gracias Isaac Saludos enormes Desde Buenos Aires No En realidad Buenos Aires No Desde Desde El satélite espacial Argentino Minecraft Pero con más contenido Y mejor música Básicamente O sea A ver La música de Minecraft Igual No puedo estar de acuerdo Yo creo que la música De Minecraft Tiene Esa nostalgia Tan hermosa Que no la tiene La de Terra Bueno Sí Un poquito No tanto Más o menos Está más o menos Está más o menos La música Mis demás estrellitas Hoy empiezo a trabajar A esta hora Y ya no te podré ver Quería Pedir Si los directos De colas Los puedes hacer En viernes Ya que es El único día Que Tendré libre Por favor Y si los demás Están de acuerdo Claro Mira yo los directos De colas Por ejemplo Hoy voy a hacer Un directo de colas Para colas Obviamente Muchísimas gracias Relaje moral Oscar Thank you Vaya Terraria Me sorprende Cuando derrotes Al infierno inminente A ver Todavía Todavía Que recién Acabo de empezar Me estás pidiendo Que mate el muro de carne Acabo de empezar Igual si ya lo doy Vuelta al juego Varias veces Ay Gracias W Luna Thank you Que lindo Que lindo Si me fijé Que a mi también Me regalaron estrellas Miren al tierno Envíe estrellitas Por los que no pueden enviar Mándenle un celular Al chente Que es un gato Wow Gracias a Jorge Escobedo Veo Yo vi también Estaba en el stream De Guasita Y vi que me regalaron Estrellitas En el stream de Guasita Pero no se oye Cómo funcionaba el tema Hola 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 Antonio ¿Cómo estás? Eh Pongan minero No Minero no Minero es para Minecraft Minero es para Minecraft Manda no se me han olvidado No se me han olvidado Lo de los códigos De Google Play Pero Minero ya sabe El por qué no lo hice Así que el viernes Que salgo temprano Lo hago Es que con el madrazo Que me dieron olvide Donde dejé Las otras Se han munido No Muchísimas gracias Nazario Nazario va a regalar Un código Double Play Porque Porque sí Porque es una excelente persona Y muy caritativa Y hermosa Así que También O sea La verdad que estoy Muy muy agradecida Con esta hermosa comunidad Son los más lindos Son muy dulces todos Hola Samuel ¿Cómo estás? Oh my God Oh my God Una 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 de estas Una mina Una mina Una mina Ok Me sirve Me sirve Me sirve Luego de este directo Me tomo un descansito Sí Me tomo un descansito Contesto un par de mails Y Y Y Oh y empezaron a hacerlo Aparentemente A mí también me lo hicieron En el stream de Guasita Que entré Me regalaron estrellitas Pero La verdad que no sé Cómo funciona el tema La verdad que no sé Cómo funciona el tema Pero está buenardo Está buenardo Tanto para ustedes Como para mí Porque Todo sirve Todo viene Todo viene cool De hecho No les voy a mentir O sea Esta opción de dar estrellitas gratis Estaba hace meses Desde que empezó a hacer el stream Pero Estaba bugueado Facebook no la habían lanzado Porque no me aparezca Porque nunca les aparecía nadie Las estrellitas gratis Saludos Espero que estés Bien XD Saludos Saludos a Mir Muchas gracias Onda En mi En mi Administrador del stream Decía Ahora la gente puede enviar Estrellitas gratis Y yo nunca vi Que nadie Estrellitas gratis Así que le dejé Dar importancia Y ahora se ve que Lo acaban de De poner O sea Antes estaba el cartelito En el administrador De stream Pero no No estaba la opción Para ninguno de ustedes Y yo quería saber Cómo activarla ¿No? Para que les den estrellitas gratis Pero Parece que era Sola cosa de esperar A ver Necesito Cofres Y loot Denme loot What? ¿Cómo es lo de las estrellitas gratis? No sé Fijate si tenés estrellitas Algunos les están dando estrellitas gratis Está re loco esto Igualmente que son Metal Richie Mon Gracias Creo que son solamente Para el stream Que estás viendo Porque a mí cuando Velo las estrellitas gratis En el stream de Guasita Decía Usa las estrellitas gratis Antes de que se acabe Al stream O sea No las podés guardar Las tenés que usar Creo que Eso es lo que yo leí No le digo para que las usen O sea Les digo porque Es lo que yo leí Su esclavo Le trajo unas estrellas Su esclavo Se tiene que ir ¿Por qué? Su esclavo Está jugando Warzone Gracias Nayuk Thank you Thank you Por tu Yorestar 150 estrellitas Muchísimas gracias Pónganle una musicita Jajaja Vengo por los clips De YouTube Bienvenido 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 Muchas gracias por compartir Natalia Maximiliano Juanco Y bienvenido Oh Juanco Vino a los colaboradores Bienvenido a los colaboradores Juanco Thank you Bueno chicos Te pidieron Tegaria Te pidieron Minecraft Pero con menos gráficos Y mejor música Según algunas personas Así que acá lo tienen Acá lo tienen La verdad Tenso O sea Tenso Tenso la palabra O sea Tenso Pero Ya me destense Hacer ejercicio Sirven A ver Si que está regalando O sea Es rarísimo Pero está Está bien Yo no sé Para qué Te quitas gratis Pero doy humildemente Estos saludos Desde Perú Te sigo Desde el Evento del Senpai No me arrepiento I love you Ay Muchísimas gracias Saludos enormes A Nora Alfaro Santana Muchísimas gracias Saludos desde Puerto Rico Hola Javier ¿Cómo estás? Wow Hoy es el día De las estrellas Hoy voy a salir Con los bolsillos O al XD Hola Manuel Sesta ¿Cómo estás? La música terraria Es mucho mejor Que la de Minecraft A ver Depende Hay algunas que sí Hay algunas que no No sé Eso depende de cada uno Obviamente Pero en mi caso A ver Hay algunas de Minecraft Que las superan Pero Las canciones de terraria Hola Animo Hay algunas canciones De Minecraft Que no No las superan Nada Nada Pero algunas Nada más Hola Javier ¿Cómo estás? Juega Happy Wheels Buenas tardes Mi estimada Le vengo a preguntar Que si le gustaría Jugar Donde estar BXD Donde estar Donde estar De hecho sí Lo puse En varias votaciones Pero nunca lo votan Hola Animo Como estás El día de hoy Perdón Pero llegué tarde Por la chamba Pero bueno más Vale tarde Que nunca Muchas gracias Muchas gracias Yolanda Thank you Estrellitas y me retiro lentamente Gracias, Fernando Muchísimas gracias, un saludo Bueno Nos está explicando que Que nada, que Terraria Parece divertido Pero sabore... Ya veo que todos los fans de Terraria Muchas gracias, Diego Y muchas gracias al que mandó estrellitas No sé quién ¿Dónde salió? Eli Yescas Eli Yescas H por los que no nos dieron estrellitas gratis Es como... Es como que Terraria tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto, pero... Mis primeras estrellas Saludos desde México Gracias, Alejandro Al mayor sospechín ¿Quién le dieron estrellitas gratis Y que las pagó? Yo no sé Hola, amigo Yala que todo esté fresco Yala en tu satellite Acá en Monterrey Y andamos al cien ¡Wow! Gracias... Oh, my God ¡Miren todo esto! ¡Wow! ¡Thank you! ¡Muchísimas gracias! ¡Y las estrellitas gratis! Están a full con las estrellitas gratis Ustedes, ¿eh? Están a full A full están los chicos Aprovechen el bus, chicas Aquí están mis estrellas de cada semana Por parte de tu esclavo Número 23 Número 23 Pregunta ánimo Te apoyamos más enviando estrellas O volviéndonos collab Espero algún día me pueda volver collab Me apoyan de cualquier manera O sea... No hay alguien que me apoye menos o más O sea, suena todo Me acabaron de dar estrellitas Ensaladas Porfa, te amo Bueno, te he salado O sea... ¿Cómo hago para salarte? Ajá, no, malísimo el chiste O sea... Fíjate que la animación Antes de leer el comentario De las estrellas Está super bug También XD ¿Te molesta? ¿Te molesta? Porque a mí no No sé cómo arreglarlo eso, chicos La verdad ¡Quiero mi corazón! ¡Quiero mi corazón! ¡Oh, my God! ¡Quiero mi corazón! ¡Quiero mi corazón! ¡Ah! ¡Quistaria ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Me quería ir! ¡Me quería ir! ¡Oh! ¡Bienvenido, Nicolás Tapia! ¡Oh, my God! Ahí un copio y abajo No lo pudieron ver Porque, bueno Porque su rango de visión No les podía permitir verlo Pero... Hola, ánimo Me puedes mandar un saludo Y decirle al Diego Que se la come ¡No! ¡No! No le voy a decir al Diego Que se la come No sé quién es Diego Bueno ¿Cuáles estrellitas gratis? Dos puntos Hay algunos Hay algunos que no tienen ¿Me entienden? A ver Ya casi completo Al 100 millas Segundo save De Isaac ¡Oh, my God! Ojalá algún día Salga botado En tu canal Ojalá Nunca sale Nunca sale Nunca Ja, ja En M&M Ya me las regalaron Por cierto Llame si peas XT ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Ya si me peas? ¿Por qué? ¿Por qué me peas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Marfantoni? ¿Vos? Creo que es muy bien Ay, por favor Déjame hacer una espada Por el amor de Jesucristo Acá está Con esto Con esto puedo hacer una espada Mandale un saludo A mis amigos Mi chotito gordó Y cabezón Ah, ja, ja Ah, ja, ja Qué gracioso Qué grac... Ah, me está dando un ataque carriaco Uh, me está dando un ataque carriaco Ah, es demasiada gracia Es demasiado gracioso este chico No No ¡No! ¡Por favor! ¡No me mates tanto de la risa! ¡Ayuda! ¡Me está matando la risa! Empanada Me dieron estrellitas Y yo soy el esclavo 96 Recuérdame, porfa ¡Puedo revivir! ¡Puedo revivir! ¡Casi! ¡Casi me metan de la risa! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Muchísimas gracias ¡Ay chicos! ¡No lo vuelvan a hacer! ¡No vuelvan a matarme así de la risa! ¡Por favor! ¡Son muy graciosos! ¿De tu qué? ¡Ah! ¡Muchas gracias Nayeon! ¡Aunque sea me mandas un saludo a mí y a mi primo Diego! ¡Saludos a Yair y a Diego! ¡Atenta contra la vida de las personas! Yo no lo puedo creer, la verdad ¡Necesito una puerta! ¡Una santa puerta! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Necesito una plataforma Hola ánimo ¿Le puedes mandar un saludo a mi amiga Lilifi? Que posiblemente esté viendo tú ¿Directo? Saludos a Lilifi Muchas gracias por venir a mi directo Linda, hermosa, preciosa Plataforma Ahí está Hola, ¿por qué empezaste en YouTube? ¿Por qué podía? O sea Agarrizó y la mirada Si me chica ¡José! ¡Bienvenido de nuevo! O sea, casi Recién, recién ¡Oh my god! ¡Muy gracioso! ¡Exceso de comedia! ¡Oh my god! Te mandas un saludo Tres Es mi primer stream tuyo ¡Bienvenido a él! Muchísimas gracias Hola ánimo Espero poder un día jugar Terraria contigo Toma estas estrellas Para alegrarme la noche ¡Ahhh! ¿Quién fue el hijo de sus madre? ¡Qué amigo eso! ¡Riego! ¡Gracias! ¡Riego! ¡Qué lindo! ¡Juta su! Julio César ¡Gracias! Es solo malo De las estrellas gratis O sea, todo lo bueno Tiene la parte mala ¿No? En este caso La parte mala De tener dinero gratis ¿No? Es que llegan Graciosos Que básicamente Casi te dan un paro cardíaco Y la gracia que dan ¿No? O sea Atenta contra... ¡Uy! Casi me muero Oh my god Sé que no vieron eso Pero me cayó una roca Casi me cayó una roca encima Hola, soy nuevo Bienvenido a Blacklist Casi caigo Hijo de tu madre No soy nuevo Ya te estaba echando Tu saludito tan hermoso ahí Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cualesté con otro Oh my god Las doscientos estrellas Que le envió su esclavo Fue porque usando francotirador Dio un tiro Lejano de doscientos metros Oh my god ¿Eso es en serio? Qué capo Qué capo La verdad Admiración Admiración eterna Admiración por el señor Déjame subir No Gracias, Zach Muñoz Qué bueno que tenía listas Las esferas del dragón Para revivir ánimo En caso de que la Mataran de risa Para de alivio Gracias, Luis Sí, Luis fue el responsable De reírme A mucha gente A mucha gente También muchísimos Muchísimo piñón fijo En el chat Hay un montón de piñón fijo Chilaquiles Chilaquiles Ni nada Nada más Ni nada menos Que chilaquiles Bueno, chicos Por favor Déjenme atentar Contra mi salud Física Los declaro Don Comedia Te declaro Don Comedia Había hecho ya una hoy así H por Black Blizzard Que le tocó En Random Y que en Discord Cada vez Es verdad Pobre Black Blizzard Espero que haya vuelto Ya volvió No, me parece que sí Ya tiene que haber vuelto Ya tiene que haber vuelto No puede ser Que se haya llegado Por tanto tiempo Buenas Bienvenida Disfruta del stream Bienvenida Lorena Disfruta del stream Espero que te guste Y si no te gusta Si no te gusta No me importa Vale Se la decía Pobrecita Lorena No Y si no te gusta Y bueno Pero a gusto Los colores Como estos slime De colores Que la verdad Que me tienen Hasta la Hasta lo que viene Hiciendo los ovarios Porque si yo Me tienen hasta las bolas Siempre que yo Me tienen hasta las bolas Es una expresión Pucha madre Que son una expresión Argentina ¿Ok? Cuando yo me tienen Hasta las bolas La gente empieza a decir Nimo es hombre Nimo es hombre Porque usó una expresión Que incluye bolas Es hombre Así que mejor voy a decir ovarios Voy a decir ovarios It's free Cosita morada Cuidado con los ojos De Terraria PD El esclavo 69 Allá hasta se pusieron ¿Hasta se pusieron nombres? ¿En serio? Claro Bueno, números Hola, soy nuevo Oh my god Nice Bienvenido a José Daniel Chicos, no es necesario Que me enseñes A jugar Terraria Porque yo ya sé igual Oh my god ¿A ustedes se las regalan? Yo tengo que vender Mi cuerpo Por estas estrellas Ja, ja, ja No Al fin una espada Decente Chequense Chequense Miren esta espada Miren esta espada Lo que está Miren donde está esta espada Miren, miren Miren lo que está Miren lo que está Esta espada Papá Oliwi Dijo el Kiwi XD Oliwi Oliwi Adrián Hola, soy nuevo Bienvenido Roberto Hola Alan Muchas gracias por compartir Ana Lorena López Mesa 1 HP Acuérdense que compartiendo Me ayudan un montón Veo que no hay mucho Que te lo está compartiendo Como triste ¿Qué es esto? Hola Ánimo Le puedes mandar Un saludo A mi amigo Santiago Que tanto lo quiere Y está viendo Oh my god El directo 3 Saludos a Santiago Bueno, ¿cuál es lo que quita esto? Quita 4 de año No quita nada No quita nada Pero está buenardo Miren No No, no, no Está bueno Está bueno Esto es nuevo Esto es nuevo No está en el viejo Ah, es verdad Claro Cuando yo me hincha las bolas Puedo decir que son las boobies Saludos desde Groenlandia Igual no tengo boobies De todas maneras Igual como que saludos de Groenlandia Tienes que ser mentira Me tenés que estar mintiendo Papá ¿Cómo puede ser que alguien me esté viendo? Hola Ánimo Hazme tu esclavo Igual a mi jefe Saludame XD Saludos Saludos ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Nemo es hombre o es mujer? Porque la loli es mujer Obviamente ¿Pero qué es Nemo? A ver No tengo sexualidad Sí, pero me Porque soy un slime Sí, asexual O sea Me repercupo por mi tosis Ay, muchísimas gracias Pero bueno Eso Chicos Que bueno Que me represento como mujer Hola Nemo Saludos desde MX Desde MX Saludos Jesús Es cierto que tengo esto para ponerme Igual no pueden ver mi inventario No sé qué digo Estrellas gratis Tres Hey Estrellas gratis Para todo el mundo Pa' todo Pa' todo Pa' toda la banda Pa' toda la banda Pero no sé por qué estoy viniendo por acá Hola amorcito ¿Te puedo decir amorcito? Preguntarle a los demás Y no se ponen celosos ¿Ok? A mí no me preguntes A mí no me vengas a estar metiendo en el drama Eres la más hermosa Saludame Son mis primeras estrellas No me lo puedo creer Voy a llorar Te las regalaron Signo de cierre de exclamación Muchísimas gracias Valde Mar Va a ser la casa más grande Y a mi tío Que me tiene de cucharita Viendo tu directo ¿Cómo que te tiré de cucharita? Oh my god Fuera intenso de mandar estrellas Perdón No me puede resistir ayuda Gracias Franco Daisuki desu Daisuki desu Daisuki desu Oh my god A ver Vamos a hacer Oh Sí creo bastante piedra Podría Hacer ladrillo Oh Ladrillos Pero quiero hacer pared Pared de ladrillo Ahí está Oh Chequense Que bonito Oh my god Eso es porque Eso es por la gente Que le dieron estrellas gratis O sea Yo no lo puedo controlar A eso O sea Eso es cosa de Facebook O sea Yo Lo bloqueé Básicamente puse Que solamente pueden enviar Desde 30 estrellas Sí Para que no spameen Pero Facebook No sé Me lo acabo de desbloquear Para que todo el mundo pueda enviar Desde 10 Hola Saludos Desde Chile Un consejo Para dejar de estresarme Por el colegio Un besito Nada que Básicamente El otro día El otro día Había un video Saludos Soy nuevo Eh Gracias Salvatore El otro día Había un video Que decía Cómo dejar de preocuparte Por todo Y el video decía Que pa' qué te vas a preocupar Por todo Si de todas maneras Estás a morir Ya está No te preocupes Estás a morir De todas maneras O sea Yo no veo falles Esa es lógica O sea Vos pensá Lo chiquito Que sos en el mundo Mis primeras estrellitas Saludos desde México Gracias Jorge Florín Muchísimas gracias Saludos enormes O sea Vos pensá Para que te vas a preocupar Gracias 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 a vos O sea Para que te vas a preocupar Si igual te vas a morir O sea Da igual Da igual Lo que hagas Que el resultado Va a ser la muerte No importa si aprobas Esa materia O no la aprobas O si te va bien O te va mal Igual te vas a morir Da igual Y así se te ve La preocupación ¡Yay! Consejos de Nimo Consejos de Nimo ¡Ya está! Si quieren más consejos Súper útiles Como el que acabo de dar Denle like Hola Hola Elisaberto Bienvenido Espero que te guste Espero que te guste Mis consejos también Para Nimo Están teniendo de fondo Y tu voz Kawaii me alegra Ja 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 Gracias ¿Está diciendo que nos matemos? No No les estoy diciendo eso Todo lo contrario Les estoy diciendo que vivan Entonces me voy a matar No 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 Muchas gracias por compartir Gabriel Mateo Y denle que es lava No chicos No les estoy diciendo que se maten Más bien todo lo contrario Les estoy diciendo que vivan Hola Nimo Vengo Llegando tu voz Se escucha igual De linda Que todos los días Estoy diciendo que vivan más Porque de todas maneras O sea Si se van a morir Mesa menos 2 HP Mesa menos 2 HP Porque mesa No entiendo Lo del chiste de la mesa Igual O sea No iba Al La gracia La gracia es que Es que A ver Si Pero no se maten ¿Ok? No se maten O sea Todo estar bien Miren Allí arriba hay otra roca No sé si la pueden llegar A ver La vena ahí arriba Esto de acá No Saludos al tío Saludos al tío de Uriel Saludos al tío de Uriel Saludos al tío de Uriel Perdón Perdón por no sonar Tío de Uriel No 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 Tío de Uriel Tío de Uriel Cálmate un poco La cuarentena Lo está poniendo Lo está poniendo extraño Al tío de Uriel Efecto secundario Efecto secundario Papá Autosuicidación masiva ¿Quién jala? No 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 chicos No 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 chicos Sin preocupaciones Es como hay que vivir No se preocupen Todo va a estar bien Como tu Facebook Está regalando Y yo tengo que salir Todas las noches A la calle Igual como Lleven sus mamadas XD Ay no que horror Cierto que estoy golpeando la mesa Y la mesa está sufriendo De maneras inimaginables Si 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 Hola ánimo Saludos de Colombia 3 Saludos Camilo Espero que te guste el directo Muchas gracias Iván Quispe Bienvenidos Colaboradores Oh my god Ahora vamos a checar el cofre Cómo le va Cómo le va señor cofre Oh my god si unas gotitas Gotitas de velocidad Medio ¿Ven? Ya que no pueden ver los ítems Ya que no pueden ver los ítems Se los muestro ¿No? Oh dios Hola ánimo Saludos desde México No te dejes Nimo Quieres dar un consejo Y te la tuercen Bien gacho No tenía ¿A qué te referís? O sea no entendí ¿Por qué un Un torcimiento de gacho? ¿El qué? ¿El qué? ¿El torcimiento del qué? ¿El guay? Otro más de estos Me tiene podrida Y ahí viene Ahí viene otro graciosito Hola ánimo Un placer Son mis primeras estrellas O qué tal te ha ido Y cuando harás un Directo con yo Soy una No lo sé Yo ya les dije Que el día que hay colaboraciones Las voy a avisar Siempre las aviso Así que si están atentos Se van a terminar enterando De alguna u otra manera Hola ánimo Tres Hola albegui ¿Cómo estás? ¡Wow! Me encanta vivir por estos carritos Aunque es riesgoso Es riesgoso venir por estos carritos Que está bonitito Hola ánimo Mis primeras estrellas ¿What? Pero ¡Hala miércoles! ¿Es serio? Así es Eh Oscar Gracias Gracias Pedro Oh my god Voy a estar spameando Tanto que no puedo ni De derecha Tengo que leer solamente Las estrellas De tantas estrellas Me están llegando Solo voy a checar Luego este directo Voy a checar ese tema Porque Como jugar Terraria Mejor jugaré Minecraft Porque me sigo enojando En Warzone Estoy a punto De hacer La autosuicidación No La autosuicidación Nunca es la salida Nunca Por favor Ya me duele la colán Dice mi tío Que le gusta Darme Mientras vemos Eww What the fuck Yendo a grandes A grandes rasgos No es tanto Como comprarlas O sea Es una cantidad De dinero gratis Pero digamos Tampoco está regalando Sería un abuso Si regalaran No sé 100 estrellas Así Así yo diría Wow Wow Es mucho No 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 Uff Ay gracias José Muchísimas gracias O sea No digo que sea poco dinero 25 estrellas Estoy diciendo Que podían haber regalado Más Si sería un abuso La besita a Bebelin ¿Quién es? Oh Acá al costado Tenía un cofre Y no había venido Miren cheques Estaban nomás Muy bien Hay que admitir Lo que uno es Con orgullo Creo que fue uno De los peores consejos Que vi a lo largo De mi vida Pero que bueno Que te haya servido Y va Mientras te sirva Todo bien Oh my god Hay de todo Ando re piolaca Me estoy revirtiendo En terraria No es usted Ustedes están divertidos Se están aburriendo Pero yo solamente Estoy explorando Y minando O sea No se intente suicidar Porque yo una vez Lo intenté Y casi me muero Por eso no lo Intente XD Ay Ok Qué chiste basoso Pero me causó gracia O sea Se están divirtiendo Con el stream Yo siento Que se están aburriendo Uno dice Aburrido Está entretenido ¿Cómo me regalan estrellas? Nimu dice Que sigamos El ejemplo De Pochoclo Quien me acompaña A nadar en lava No No, no, no No dije eso No dije eso Bueno ¿Quién más piensa Que está aburrido? Hay uno que dijo Aburrido Alejandro dice Mi tío Que entres al cuarto Te tiene una sorpresa Tres What the fuck No Qué turbio Oh my god Ya me salvé de la muerte Como cinco veces Que me caen esas piedras encima Pero la suerte Es no dura Para siempre Oh Un cofre Un cofre Un cofre Oh my god Qué raro Encontrarlo así En un huerto chiquito Oh Me dieron Mario 7 Me dieron esta cosa Que es nueva en el juego Que es para hacer Castillo de arena Creo Me gusta Me gusta Lo tomo Lo tomo Dice Está buenardo Pero Y Con menos gráficos Qué asco Que comparas Si se jugó con minecraft Hay gente Que no tiene sentido El humor Por favor Eh Nimo Puedes Tococoro Oh my god Doscientas estrellitas Muchísimas gracias Paco Thank you Muchísimas gracias Rodrigo Hola Ánimo Saludos Desde Cancún México Te veo Mientras Agua Agüita De limón Sabor A Agüeo Gracias Pero bueno Como bien dice el licho No se puede mantener Contento a todo el mundo O sea Oh my god Está lleno de cofre Qué onda Nunca había visto Un lugar Está lleno de cofre Saludos Miriadas Hola guapa Voy salvando saludos A mi Uy Saludos Saludos Iván Gracias Gracias por tus estrellitas Yo no tengo Yo no me hago cargo Yo no me hago cargo De la gente Que si quiere hacer Automolición No tengo idea De por qué Como si Facebook Está regalando estrellas Tengo muy mala suerte Que si vendiera sombreros Los niños Nacerían sin cabeza Ay pero igual Como les digo No es como Que están regalando Una fortuna O sea Acá son como Para dos mensajes O algo así Dos mensajes Acá son Hola Nimo Es la primera vez Que veo tu directo Y me caes Reviento A mis primeras Estrellas gratis Porque soy pobre Muchísimas gracias Qué bueno que Facebook Esté regalando a la gente Que no se lo puede Permitir Está genial Está muy genial Muchas gracias Gracias Leonardo Al toque mi rey Vamos a ver Sin más cofres Cazando cofres Estrellitas gratis Capo Moisés Gracias Las estrellas Las estrellanas Gratuitas Es larguísimo Es que gancho Oh my god Bueno El punto de mi consejo Es que No se maten No se maten Y no se preocupen Que todo va a estar bien Que hay destinos peores Que la muerte Hay peores destinos Que la muerte Como la muerte Pero la muerte dolorosa ¿Me entienden? Una muerte dolorosa Y agonizante Bueno Es peor Es peor Que cualquier otra cosa Si no hay otro tipo de muerte Como muerte más rápida Pero no hablemos del tema Porque Facebook me banea Ok Y no se lo tomen en serio Lo estoy diciendo de chiste Ya veo que hay gente Que en serio Piensa que yo Miren No lo quiero explicar De chiste No quiero explicar De chiste Porque yo creo Que ustedes Son suficientemente inteligentes Como para entender Que estoy bromeando Con el tema De morirse Y eso Pero nunca falta De la persona Que bueno Se toma todo Lo que uno dice A pecho Me saludas Gracias Kike Sí Igual Mucha gente Me dijo Juega Warzone O juega Pushi O juega Gua 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 Pero no me gusta Jugar Battle Royale No me gustan Simplemente no me gustan O sea Nunca me terminen De gustar ¿Me entiendes? Entonces Nada No lo juego Y ya está Me molesta O sea Me molesta Jugarlos No sé Es como que No me divierto Es como que Si lo juego Es porque me lo pidieron Por obligación Y no me gusta Jugar las cosas así Porque las juego Súper de mala gana Así que Por eso no juego Juegos como Warzone Y demás No No los prefiero Para nada Ah Dios Oh my god No, no, no No me quiero caer No me quiero caer Y mis estrellas No lo sé chicos Yo no me hago cargo Del tema de las estrellas Gratis A mí no me pregunten Nada No sé si ni siquiera Jugarías Geometry Dash No sé si jugarías Geometry Dash No Ni muy ya que estás jugando Terraria ¿Qué clase te gustaría Hacerme el invocador Mago Mago Tirador Mago O sea De toda la vida Siempre fui maga No me No quiero salir De mi zona de confort Terrariense Siempre fui maga El Terraria Oh my god Oh my god Aquí van Aquí van mis primeras Estrellas Gratis Gracias Dash Alguien me pregunta ¿Ya revisaste los cofres del mar? No O sea Recién empiezo a jugar Recién empiezo a jugar Recién empiezo esta partida Y además está la corrupción Y no puedo pasar para el otro lado Así que eso Saludos Saludos No me dan ganas de jugar Juegos de terror La verdad que no La verdad que no 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 Hay días que Hay días que la verdad Quiero relajarme Quiero estar tranquila Como ahora que sí Juego en el Terraria No entienden Entonces jugar Juegos de creation No sería lo más viable En este caso De tranquilidad Tan grande No juego juegos de celular Chicos Tengo muy mala experiencia Con emuladores Odio los juegos de celular Chat 9 en la auto Murillo Recuerden que son afortunados De existir En la misma época En la que Nimo existe Corazón morado Ni que fuera para tanto Jajaja Ay gracias Ival Thank you Oh Está buen ardo Está buen ardo el boomerang Yo lo apruebo Yo lo apruebo Tiene más Tiene más 12% de daño Así que hace más daño De lo normal Nice Y está buen ardo Muy buen ardo Me gusta Me gusta Me gusta Mira Mira Me gustan así Las armas a distancia Están buenísimas Están buenísimas Las armas a distancia Vamos para el otro lado A ver si encontramos Más cofres Y nos volvemos Y bueno Después de esto No sé si quiere que sea Juego a lo Terraria Quiere que juega a otra cosa Franco Gracias por tus estrellitas No tengo idea ¿Ustedes qué desean? Gracias por compartir Toby Linxia Fire Melato Casi cayó Casi cayó Hijos de su madre Casi cayó Casi cayó Y gracias por compartir Samuel Martínez Casi cayó Oh my god Casi cayó Mela Tocar Mela Se llamaba Mela Tocar A Rí Así se llama El hijo de su madre Casi cayó Colunimo Unas humildes estrellas De tu esclavo Número 38 Gracias esclavo Número 38 Esa por la sedicia Wow Este es el clima De 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 Terrible El agua Enorme Saludos Saludos Ay no sé Quien fue El que me mandó Saludos Gracias por compartir Cristian Olaf Héctor Alfredo Coroz Diego Herrera Andrew Magmón Cristian Uriel Fabrián Rodan Muchas gracias Dale Dame un cofre Papá Pelase el cofre Papá Dale Thank you Thank you For the chest ¿Qué dice? Nemo Junta el boom Run Con una estrella Para que sea Más fuerte ¿Serio? Ahora uno vaya a mi casa Lo junto No sabía eso Muchísimas gracias ¿Quién fue? Diego Gracias Diego Ah La corrupción Ok Me voy Me retiro Hola Nemo Espero que llegues Muy lejos En todo lo que te propongas Te conocí hace nada Pero sé que eres una grande Saludos Desde Chile Mil gracias Mil millones de gracias Qué hermoso Gracias Es serio Oh es verdad Chequense Tengo que ver Con la estrella ahora Cambio Cambio la estética Alborerán Aquí Vamos a abrir este cofre No sé qué decir Pero saludos Desde México Saludos Muchísimas gracias De mí What do we need Necesitamos Necesitamos Armadura Ya Vamos a hacernos una armadurita De estaño O de hierro De estaño Y de hierro Porque es lo único que me queda Bueno La verdad que mucho avance En esta partida Mucho avance Mucho avance Me gusta I like it Luego tengo que agarrar los cofres Porque están hechos un asco Menos mal que no nos están viendo Porque están hechos un asco Los cofres Onda Literal agarré Así como está Oh Una varita Una varita Oh my god Y tiene más daño Que el Que el boomerang No, no Chequense Tiene más daño Que el boomerang Naidoo Ya no sé Qué número de esclavo Soy X De cuál fue la donación Más grande Que te ha encantado La relación más grande La tiene Alan Sepay Así que él me habrá donado Más de 400.000 estrellas Solo vengo a decirte Que hay un rule 34 De Nimo Mira papi ¿Me instalas por favor Un navegador Que no sea el Internet Explorer Porque te está llegando las cosas Con una Con una lentitud Saludame Que estoy solo Solito En casa Saludos Seba ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que estoy solito ¿Qué tiene que ver? Bueno chicos Vamos cambiando de juego Oh my god Se trabó Se trabó Se trabó Toda la PC Cuando cambió pantalla Me asusté Bueno Vamos cambiando de juego Vamos cambiando de juego Que raro Facebook Me regalo estrellas Pero yo tenía estrellas Mi cuenta Bueno Usaré esta Estrellas a nombre De los que no pueden donarte Ni Muposdata ¿Cuáles son los requisitos? Para uno de tus esclavos Es que me interesa El puesto Solamente Quererme Nada más Buenas Vos está haciendo la votación ¿Ok? Se esperan que andan haciendo La votación para el chat Alguien que te está diciendo Happy Wheels Plata versus zombie Ahora vamos a ponerlo Plantas versus zombie ¿Qué más? Hay alguien que puso De las ofases para De las ofases para Playstation Tiene el rulet 34 Me dicen ¡Qué bueno! Gracias Marcelo A ver Por los siete Y clippéenlo Va Para Para La gente Que me quiera hacer Comprende que tu rulet 34 Me alegro Qué bueno Que me hayan hecho Un rulet 34 Y me encantan Todos los que me hicieron Todos los que me están haciendo Me encantan Están muy bien dibujados ¿Ah? Así que clippéenlo Y pásenselo A todos los que me están diciendo ¡Ay! Ni boté de esto De 34 Ya lo sé Y me encanta ¿Ok? Gracias Continuemos con la votación ¿Y qué más? Otro juego que no sea Minecraft porfis Bueno Vamos a dejarlo acá O seguir con Terraria Seguir con Terraria Ahí está Ahí posté La La votación Para 400 400000 Ese tipo Está loco Su esclavo Inserte número Aquí No podría conseguir Nunca una Cantidad Como esa carita Triste Ay no Pero igual no me las dio De una Me las dio Como en varios meses Igualmente Nada O sea No es necesario Que me diera esa cantidad Mis primeras 10 estrellitas Gratis Saludos desde el Chaco Oh my god Desde el Chaco Oh my god Ok vamos a dar la votación Vamos a dar la votación Eh Como va 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 De fores y plata De sus zombies Están igualitos Van 34% Los dos 35% De los dos Ahí está la votación Está súper peleada Van De fores y plata De sus zombies Están en 35% De los dos Decíganse Decíganse por favor Oh my god A ver Quién ganará La gran votación De la noche De hoy Chéquense por favor En el chat O en algún lado Les tenía que haber aparecido Una votación Necesito que voten Va ganando plata Va ganando plata Versus zombies Va ganando Esos dos no van No salí la cuenta De eso Por las estrellas También A ver A ver Creo que No 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 De fores Lo está Lo está alcanzando A plata Versus zombies Va a 38% Les quiero mostrar Pero No sé cómo Ya lo jugué O no Si lo jugué Lo jugué Y me morí Cada 5 minutos Y todo el mundo Me decía manca Y se me fueron Las ganas De jugarlo Para siempre Porque la gente Me hace bullying Y yo soy una personita Muy sensible Así que no Si me hacen bullying No 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 Bueno Ganó plata Versus zombies O sea Están muy peleadísimos Con disfores Pero ultra peleadísimos Sana y no más Así que Pero ganó plata Versus zombies Saludos Nemo Te envío Estrellitas De parte De tu esclavo Número 39 Esclavo Número 39 Gracias Gracias ¿Quién es? Shire Gracias Ya que es de tu agrado Tus rule 34 Es hora de poner A trabajar Mi lápiz virtual Un abrazo Vale papá Todo lo En realidad Eso pienso Oh my god Se buggeó What? Saludos Nemo Te amo Musu Oh my god Se está trabando Toda la PC Y no sé por qué No sé si me está Escuchando Pero oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Se está trabando Sí Ayuda Ayuda ¿Qué? Ya no 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 Ya te dije que te quiero mucho Hola Nemu Soy nuevo Te quiero Habla como una waifu Please Me gusta tu voz No caballero Hermosa. Un abrazo moral. ¡No! Eres lo único bueno que apareció en el 2020. Soy el espiago 886. ¿Qué fue? Chicos, el plata versus ombi me trabó toda la PC. Por un momento pensé que iba a tener que cortar el stream. No, sí que el stream. Si ese tipo está loco yo también lo estoy x de su esclavo inserte número aquí le gustaría recibir un besito en la frente por su buen trabajo recolectando estrellas. ¿Qué? Esto es una falla en la Matrix. Escúchale, ¿en serio? Hola, animo hermosa. Son mis primeras estrellitas, Ogu. Voy a beber con mi mamá. Ya regreso. Te amo. Ok. A ver. Se estabilizó. Creo. Creo. No sé que me mandó mil estrellas pero le voy a saludar antes de que se me trae. En el chat, chavales. Muchas estrellas le queman la PC. Gracias por las estrellitas Nayum Ramírez. Oh my god. Oh my god. A ver. No fueron las estrellitas. No se preocupen. No fue por eso. Fue por el plantas versus zombies. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó a Peter versus zombie. No se juega con los más gráficos del mundo. Pero se me trabó todo. O sea, no es mi conexión. Es mi PC. A veces le agarra esto. Los que sean nuevos no lo saben pero de vez en cuando tengo que cortar directos porque mi PC se traba. Si no es un aparente porque tengo buena PC no sé qué le pasa. El OBS se va al 100% de placa de video y 100% de procesador sin razón aparente. Es algo que no puede solucionar. Me pasa a veces. Me obliga a cortar el directo. O sea, básicamente. O O me obliga a cortar el directo manualmente o lo tengo que cortar yo o se corta solo el OBS. O sea, el OBS se buguea como les digo. Me empieza a consumir tanto que se cierra solo. Se cierra solo el OBS. Y ya está. Adiós directo. Chao. Chao. No sé cómo va a ser. Tengo miedo de abrir el plato de sus zombies porque te siento qué va a pasar. Ahora voy a fijarme en la ministra de tarea. Uy, a la miércoles. Me dicen... Ay, no. Hola. A ver. O sea, uno me dijo que los componentes no compat... Yo usé muchísimo de computadoras. Sí, esta computadora me costó carísima el armé yo. no es error de los componentes que están mal puestos. No hay margen de error ahí. No hay margen de error. O sea, están bien los componentes. Están perfectos. Están de 10. No sé si me los habrán vendido mal quizás. No sé, quizás el programa está mal hecho. Quizás el programa de la transmisión está mal hecho. No es por mi PC. O sea, si es por los componentes, olvídense que mi PC no es. No es. Me rompí el culo ahorrando para comprarme la mejor PC del mundo. Para ser directo. Bueno, no la mejor del mundo, pero para ser tercer monista es la mejor que puedes conseguir. Me entiendo. Entonces, entonces los componentes están perfectos, ¿sí? Yo sé computadoras y sé cómo darme a mi computadora. Entonces, no me queda otra que sufrir en silencio porque otro programa para transmitir no me gusta. Me gusta el OBS nada más. Y el OBS es el que suele darme estos problemas tan horribles. Me están dando un montón de estrellitas y ya... A ver. Ya no... Ya como que se trabaron, ¿eh? Eh... Ok. En español están fallando la transmisión de Facebook. Igual no tiene nada que ver con la transmisión o la conexión. Es mi PC que se está trabando. O sea, cuando ustedes ven trabada, yo no puedo mover el mouse y no me puedo mover yo misma. O sea, está todo trabadísimo. No puedo abrir otras ventanas. No es por la conexión. La conexión... Si fuera por la conexión sí me podría mover tranquilamente y no se me trabaría toda la PC. ¿Me entienden? Pero bueno. Ah. Ah. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir plata versus zombies. ¿Ok? Y si se traba la PC corto directo. ¿Ok? Y si no se traba la PC jugamos. ¿Ok? ¿Ok? Así que... Si quieren se puede ir despidiendo de mí en el chat. En el caso de que pase lo peor. Así que bueno. A la una. A las dos. Y a las tres. Lo voy a abrir. Y... Decidme suerte por favor. No lloran, no lloran. Y va. Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, my God! ¡Es un milagro! Dice en el chat. ¡Es un milagro! Ahora vamos a despausar las estrellitas. ¡Ahí va! ¡Mimu! ¡Se ha dejado de funcionar! ¡Saludos desde Chile! ¡JJSJ! ¡Gracias! ¡Wow! Puse uno, puse uno, puse uno. Ok, ¿qué más podemos agarrar? Este. Dí que me amas, Plas. Bueno. ¡Ay! No aparecen las alertas igual, ¿eh? Las alertas se bugearon. No hice, no hice quién las mandó. No, no aparecen las alertas de la gente, ¿eh? No aparecen las alertas de la gente. Espérense. Espérense. Saki, su esclavo número 40, dando estrellas. ¡Animo que la PC no explota! No hice quién las mandó a las estrellas. O sea... ¿A qué costo, no? Era el directo que tenía el águillo agarrando a putazos mi celular. Sí, Shabby. Se que era mi PC. Se traba un poco. Sí, se está trabando un poquito. Pero bueno, es el costo. No, ¿por qué a mí no? Qué maldad, ¿eh? No sé quién sos, no sé quién sos. O sea, a este costo tengo que seguir el stream. No puedo ver quién me está mandando las estrellas. Vas a tener que armarte el PC dedicado para stream y dejar el tuyo para juego. No queda de... Otra. Es que es el OBS el problema. Mi PC está perfecta. Mi PC está perfecta. El problema es el OBS que se buggea. Y no sé con qué... Cómo hacerle, ¿me entiendes? No sé dónde hago la alerta. ¿Por qué? ¿Por qué las... ¿Por qué las alertas no salen? ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo! ¡Gracias, Javier! ¡Gracias! ¡Ahí está saliendo! ¡Ehhh! ¡Ahí está saliendo! Creo que se buggeó Y me está tirando todos los colaboradores Del día de hoy Creo que eso no es normal El stream más buggeado de la historia Cómo lo odio Mil disculpas a todos realmente No, 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 la verdad Qué triste Qué triste que se me haya buggeado así en directo Sí, sí, sí Se está repitiendo los colaboradores Se está repitiendo infinitamente Definitivamente Vamos a poner así Vamos a poner patata Te amo muchísimo Y por eso te mando estas estrellas Que me regalaron estas estrellas Para ti preciosa Te amo muchísimo Oh, what the fuck, qué lindo Gracias, Will B X de corone Es la best waifu Te felicito No sé qué poner X de mande Un saludo a mi amigo Me muerdes el chileno ¿Cómo que te muerde el chileno? Hola, ánimo ¿Me saludas? Saludos, Alexis Pues estrellas regaladas No pueden ser para nadie Más que para mi diosa Gracias En serio Ando necesitando Hola, ánimo Manda un saludo a Ezequiel Saludos, Ezequiel Ok, quiero que no me armé lo suficiente Este es el primer directo que veo Tienes talento Y espero que crezcan más y más saludos Oh, ¿quién fue? Yo, Javier Gracias Muchísimas gracias Oh, what the fuck Tengo estrellas gratis Yay Yay Gracias, Javier What, hay que eliminarlo así Porque, en serio Es un tipo durísimo Oh, dale, dale, dale Come on, let's go Aquí tu esclavo Número cuarenta y uno Dándote mis ahorros Saludame Agüita de agua ¿Se cayó el directo, chicos? Creo que no se cayó Sí ¿Se cayó o no se cayó? Me están troleando ¿Cómo que se cayó? No, 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 no Podríamos decir Que tú eres nuestro sol Que nos da vida Como tus plantas Love you by the way ¿Se trabó? Pero acá me marca Que estoy en vivo What? Pero... Pero ¿cómo que morí? ¿Pero cómo que morí? Estoy acá What? 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 Chicos, seguro que Seguro que morí Porque... O sea... ¿Cómo que se cayó? What? ¿Eh? Estoy esperando a ver Si los comentarios Me pueden llegar a decir Si se ve ¿Sí se ve? Ok, parece que Sí está trabado Ok Como... Se les está trabando tanto Voy a cortar el directo, chicos Una... No me queda de otra Así que... Así que bueno Bueno, chicos Oh my god Justo que estoy por despedir Se traba No Adiós a todos Adiós No, no, no No, no, no No, no Ayús Wow 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 Hayú